Somos Colombia Travel Expo 2018, la única plataforma comercial especializada en producto turístico colombiano. En el 2017 superamos las expectativas, impulsamos el emprendimiento y la innovación en el sector. Somos un espacio para los negocios y este año volveremos el 6, 7 y 8 de septiembre en Medellín. Reuniremos a compradores especializados, nacionales e internacionales, compradores corporativos y a los compradores finales. Tendremos una expo de la oferta turística colombiana, una rueda de negocios especializada, un salón de networking, un salón del conocimiento. Y nuestras tradiciones se vestirán en Colombia multicultural. Y Colombia Travel Expo Kicks, el lugar para que los niños descubran nuestro país y digan, wow, Colombia. Vive la experiencia Colombia Travel Expo, donde los negocios encuentran su destino. Bienvenidos.